Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Nya, 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 nya Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like Hey, ¿Cómo están gente de YouTube? Sean todos bienvenidos a un video más aquí en el canal En esta ocasión chicos, un video más de Roblox Y pues, en esta ocasión les enseñaré Ítems nuevos que acaban de ser lanzados Para que los canjeen, les enseñaré los pasos a seguir Para que ustedes los puedan tener en su cuenta Y pues disfrutarlos chicos Acaban de salir 8 ítems, 8 accesorios completamente nuevos Y pues, les enseñaré los pasos para que ustedes lo obtengan el día de hoy Fue súper rápido, súper fácil, súper sencillo Para esto no necesitas tener Robux Puesto que estos ítems son gratis Y pues no me enredo más Y comenzamos con este video Pero bueno, antes de nada chicos y chicas Pues quería mencionarles De que ya saben que estamos haciendo la dinámica esta De que si dejas un like en el video Pues he estado mandándoles Robux a todos Así que, pues nada Deja tu like Y cada like va a ser un Robux Yo simplemente me iré a los comentarios Y pues a todas las personas que hayan cumplido los pasos Que es estar suscrito Y dejar el like Y obviamente agregar tu comentario Para pues participar Me iré comentario por comentario Y empezaré a mandarles Robux Ya saben que en cada Al inicio de cada video Vamos a estar haciéndolo Y pues aquí está Ser Felicidades Acaba de ganar 100 de Robux Y pues así me iré comentario por comentario Entre las personas Que estén ahí comentando A ver, vamos a darle a la Adriana A ver, vamos a ver si ya está Y pues nada chicos Recuerden Unirse al grupo Que lo tienen en la descripción Y pues Recuerden seguir todos los pasos Que les traigo Para que pues Obviamente No se les vaya a pasar ninguno Porque si no haces uno Pues dejas de estar participando Así que todos dejen su like Y suscríbanse Y todo Y pues No No se olviden De participar chicos Y pues vamos A canjear los accesorios gratis La verdad estoy muy emocionado Lo pueden notar en mi voz Chicos Ya quiero canjearlos Así como ustedes Y pues disfrutar De estos accesorios nuevos Así que pues nada Para esto solamente Vas a ocupar Tener tu cuenta de Roblox Seguir los pasos Que les voy a dar a continuación Y nada más No ocupas tener Robux Ni nada Ni que tu cuenta tenga antigüedad Nada, nada Solamente tener tu cuenta De Roblox En tu teléfono O tu computadora O en cualquier dispositivo Que tu juegues Para esto En la descripción chicos De el video Les voy a estar dejando un link Que va a decir Accesorios aquí Igual en los comentarios Les voy a decir Accesorios aquí Usted simplemente le dan click Y los va a estar mandando Directamente a esta parte Aquí en Taming Tech En este sitio chicos Simplemente pues Aquí te explica Por qué es que salieron Estos accesorios Que Roblox está regalando Aquí lo pueden leer detalladamente Y te enterarás De todo lo que está pasando En Roblox Y pues nada Ustedes lo leen Bajan hasta abajo Ya que llega en este botón Que dice Promo codes Activos aquí Ustedes le van a dar click Le dan click al botón Que va a decir Promo codes aquí En el artículo Y los va a estar mandando Directamente a esta parte Aquí solamente necesitan Bajar, bajar, bajar Y bajar, 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 bajar Y pues obviamente Ustedes leanlo Si quieren enterarse de todo Y donde está este recuadro Abajo de este De canjear Robux En este recuadro Que tiene un montón de personajes Le dan click Y pues chicos Los va a estar mandando Directamente a Roblox Para que vayan Y canjeen Los accesorios Nuevos Que pues acaban de ser lanzados Fueron lanzados Un montón de personajes Entre ellos El Barbie Jordan Andy René Dawson Robby Halper Addison O sea Son ocho personajes Ya los demás que están aquí Ya habían sido lanzados anteriormente Y pues estos personajes Los canjeas muy fácil Simplemente le das click aquí Y pues lo le das en comprar Aquí le das en el botón de comprar Y es todo lo que tienes que hacer Y pues eso está muy padre chicos Porque cada personaje Tiene un montón de accesorios O sea No solamente tú canjeas el personaje Y ya te lo puedes equipar Y ya No No chicos Te da un montón de objetos Incluidos Accesorios Como por ejemplo Estos ojillos La ropa Pelo Etcétera Etcétera Entonces pues nada Gracias a estos personajes Si tú canjeas todos Vas a obtener un montón de accesorios Artículos Para que a la hora de diseñar tu avatar Puedas Utilizarlos Y tener más accesorios Entonces está muy padre La verdad Como pueden ver Te da la cara Te da el pelo Te da pedazos de ropa Pedazos de cuerpo Todo Para que tú puedas combinarlo Y hacer tu personaje Mucho más épico Les recuerdo chicos Que vayan Ahorita mismo a canjearlo Recuerden que estos accesorios Nomás están por tiempo limitado Acaban de ser lanzados Y si tú no vas Y los canjeas Posiblemente mañana o pasado Ya no se pueden canjear O valgan robux Como ha pasado en muchos artículos Que les he traído Así que pues nada Corren a canjearlo Es completamente gratis Recuerden estar suscrito Y comentar en el video Para participar por los robux Y si no participas Pues igual deja tu comentario Porque Si no dejas tu comentario Roblox No se va a estar Recuerden igual estar participando Porque si no comentas Youtube Nos te está recomendando los videos Y pues es muy importante Que tus videos Que los videos aquí del canal Te lo estén recomendando Youtube Porque se vienen videos Bastante épicos Les enseñare Como ustedes pueden crear Artículos Y meterlos en venta Al mercado O al catálogo Como ustedes lo quieran Por ejemplo Todos estos artículos Que están aquí Todos son creados Por diferentes personas Que juegan roblox Así como tú Así como yo Y pues si tú quieres saber Cómo ustedes pueden hacer Accesorios Y ponerlos en venta aquí Y ganar miles de robux Pues quédense en este canal Estaré subiendo los tutoriales Completos Y pues En los próximos videos No sé cuándo Mañana o pasado No sé Así que suscríbanse Si no estás suscrito Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima La próxima Quédense